Continúa la indagación fiscal en el caso de Raúl Barragán, un paciente que sufrió daño cerebral después de una operación de rodilla. El médico Gustavo Guevara, quien fue acusado por la esposa de Barragán, se defiende. Hace ocho días presentamos el caso de Raúl Barragán. Este hombre que tras una operación de rodilla en la clínica San Francisco quedó así, casi inmóvil, con respiración artificial y alimentado por sondas. Según Mónica Moreno, su esposa, la causa habría sido el suministro de fentanil, un medicamento más fuerte que la morfina para el dolor. Ella responsabilizó al anestesista Gustavo Guevara. Le dio, se le bajó la presión, presentó palidez, mareo y se puso frío. Pero en el transcurso de esa noche le vuelven a poner una dosis más y en la madrugada le continúan poniendo dos dosis más. Pero a las cinco y media de la mañana él queda ahí por completo inmóvil en la camilla. En el primer informe no se contó con la versión del médico, ya que pese a que se lo buscó en varias ocasiones no fue posible localizarlo. Luego del reportaje, el anestesista a través de su abogado pidió su derecho a la réplica. Entonces hoy lamenta la situación de Raúl y deslinda responsabilidad en el caso. Está pensándose que podría ser la medicación prescrita por mi persona para el paciente. Eso yo lo hago desde hace muchísimos años en casi todos los pacientes en quienes realmente requieren esto. Lo sigo haciendo sin absolutamente ningún efecto secundario en los pacientes. No podría siquiera pensar que se trata como efecto secundario a esta medicación. ¿Qué pasó con el paciente? Yo también desconozco absolutamente. Dice que él usó fentanil antes de la operación y no tuvo reacción alguna. El doctor Guevara defiende su trayectoria profesional. Está seguro que la dosis que prescribió en el posoperatorio para que enfermeras de la clínica San Francisco le suministren durante la noche del 27 de abril del 2011 eran las adecuadas. Sé que la fiscalía ha solicitado peritajes médicos. Estoy seguro de que los resultados de aquello saldrán a la luz de que no tengo ninguna responsabilidad en cuanto a la administración de la medicación prescrita hacia el paciente. Espero que esto realmente se aclare. Pero entonces, ¿por qué Raúl Barragán se encuentra en ese estado? Él cree que se debe a otros factores. Probablemente por alguna reacción propia de su organismo a algún medicamento, pero no se le puede echar la responsabilidad ni al fentanil ni al anestesiólogo, en este caso al doctor Gustavo Guevara, de ser causante de esto. El proceso de indagación lleva un año o dos meses. Espera entonces que en el proceso que lleva adelante la fiscalía se hagan los peritajes respectivos y se aclare este caso determinando a los responsables del estado de Barragán. En Quito, Hernán Higuera, Ecoavisa.